Los aplausos retumbaron en toda la facultad. Los estudiantes se agolparon en la puerta del aula para palmear y saludar al futuro egresado. Roberto se levantó de la silla, le estrechó la mano al profesor y caminó sonriente hacia la puerta. Sus arrugas y sus canas sobresalían entre tanta piel joven. Aprove, dijo atragantado por la emoción. Su mujer lo abrazó y lloraron juntos en el medio del pasillo. Roberto Siccioli es jubilado, tiene 83 años y acaba de recibirse de arquitecto en la Universidad Nacional de Rosario, UNR. Decidió con sus ñañas y sus olores a cuestas terminar lo que había empezado en su juventud. Se empecinó en cumplir un anhelo trunco de su vida. Y lo logró. Su nombre aparece hoy en el registro de arquitectos de la provincia de Santa Fe. En 2015 se acercó a la facultad para retomar los estudios. Mostró su vieja libreta, la que le habían dado en la década del 50. Me faltan sólo cinco materias, quiero recibirme, dijo en la oficina de informes. Volvió al día siguiente con toda la documentación que le habían pedido y se reinscribió en la carrera. Dos semanas más tarde estaba sentado en un pupitre frente a un retroproyector. Roberto se encontró con una universidad muy distinta a la que recordaba. A los 20 años dejó el campo y se instaló en la ciudad. Quería estudiar y trabajar para ser alguien en la vida. La universidad lo becó. No tenía ahorros ni trabajo. A mitad de carrera, lo contrataron en un reconocido bar de la ciudad. Con algo de plata en el bolsillo descuidó los estudios. Se conformó con el título intermedio de maestro mayor de obra. Le alcanzó con ese papel para ingresar el mundo de la construcción. Se casó, tuvo cuatro hijos y se dedicó a crecer dentro de la profesión. La necesidad y el deseo de terminar la carrera no aparecieron hasta que se jubiló. Uno se jubila y los primeros años son fenomenales. Pero después uno siente que se oxida. No le encuentro sabor a la vida. Cree que todo está terminado y que sólo hay que subsistir. En ese momento uno empieza a rever todo la vida, lo bueno y lo malo. Se da cuenta que hay sueños que no cumplió. En mi caso recibirme de arquitecto, le explica Clarín sentado en el sofá de su casa. Para no terminar las clases de noche se inscribió en el turno mañana. El primer día se topó con un salón repleto de jóvenes. Todos podían ser mis nietos. Eso me impactó, recuerda. Incómodo y algo avergonzado, se sentó en el fondo. Recién a la tercera clase se animó a interactuar con sus nuevos compañeros. Enfrentarme a los chicos fue lo que más me costó. Con el paso de los días me fui sintiendo cada vez más cómodo. Esa interacción rejuveneció aún más, admite el flamante arquitecto. Para Roberto, la universidad de hoy tiene un espíritu superador a la de su época. Dejó de ser individual y solemne para convertirse en colectiva y alegre. En 2015 rindió dos materias. Al año siguiente sacó otra más. Las últimas las aprobó durante este receso. Estoy muy feliz. La lección es que nunca hay que darse por vencido. Es cierto que a esta edad las nañas generan encierro. Pero hay que vencer los dolores. Todo está en la cabeza, reflexiona. Roberto tuvo su fiesta de agresado. Su familia lo agasajó con una cena. En el brindis anticipó que quiere cumplir otro sueño pendiente, viajar por el mundo de la mano de su esposa. Todavía no se decidió si va a ejercer la profesión. El título universitario es su gran trofeo. El título universitario es su gran trofeo.